a cambiar vamos a seguir caminando más para allá o porque yo creo que está ahí llegan las casas y la gente la gente ahí en la esquina la evacuaron la hermana Vilma la de la tiendita y todas esas que te le han llevado para allá o sea que en esa casita ya no hay nadie no, yo creo que solo los señores están pero mire, ahí hay la iglesia esa un albergue del gobierno o nomás le dieron ahí para que el pastor y los miembros han venido a llevarse a ver la situación que nos montaron en lancha los niños para que no les pueda faltar más entonces de parte de protección civil no les han ayudado nada es que protección civil la mayoría no estaba aquí es ahora porque unos los han llamado de la garita otros dicen que los llamaron del cocalito porque se han distribuido nada entonces ellos hasta que reemplazaron algunos lo que estuvieron aquí son los comunitarios pero no les han ofrecido todavía ayuda a ustedes ¿como cuántas familias son? aquí son quizás como 25 años ¿me han pedido la palabra? vaya, referente a lo que usted está preguntando me voy a dar un poquito de detalle aquí han venido unos de parte de la alcaldía a preguntarlos si nosotros queremos abandonar nuestros hogares por ver la situación y nosotros les dijimos que tal vez a los niños sí, pero nosotros de mayores los aguantábamos a estar así como estábamos en el agua por el motivo de que tenemos no cosas que valoran pero cosas que nos han costado mucho y abandonar el hogar pues puede haber otro más listo que nosotros y mejor los aguantamos y aquí en nuestras casas ponemos lo que tenemos a la hora que nosotros tenemos hambre yo lo que les dije a ellos es lo que usted acaba de mencionar y es bueno, lo que usted acaba de pensar todos ustedes no lo voy a decir que solo uno vaya, cosas que vibre le dije yo podemos necesitar frijol, arroz, maíz y aceite le digo yo no, me dijo pero eso no le manda el gobierno municipal y eso es lo que nosotros necesitamos aquí le digo para comer a la hora que nosotros tenemos necesidad ellos dijeron que allá los tienen cama los tienen sirvientas para darlos todos los alimentos pero nunca es igual ellos se lo quieren dar pero allá no se lo llevan al mercado pero ustedes no pueden dejar mi casa porque tienen que cuidar su peso que nosotros hayamos que es mejor pues que venga para decir estemos en casella un poquito pero bendecido con la buena voluntad de ustedes y Dios allí nosotros agradecemos ahí estamos con las lanchas metidas adentro las lanchas de madera que nosotros tenemos ahí las metimos para sacar unos niños unas personas hasta la calle pero de ahí lo que acaban de mencionar ustedes protección civil vino también pero solo con las manos a decir si quieren salir ustedes los sacamos y la cosa no es así yo creo que me puedo sentir más agradado con Dios y la persona lo que usted acaba de mencionar un poquito pero en que sella una libra de azúcar un cafecito para una persona para que vayan y le tomen otro café yo creo que me puedo sentir feliz y ustedes se pueden sentir feliz que les traen algo a la plaza para seguir cuidando claro lo que tenemos por lo menos yo vayan a ustedes tal vez no lo pueden querer saber tengo dos máquinas que son motosierras para poderme ganar la vida y me voy y les abandono y el otro se los lleva y me puede salir para cualquier cosa lo que pasa es que en el caso de la institución del gobierno lo que ellos quieren es resguardar la vida de la persona por eso dicen si usted tiene cosas materiales siempre le pedimos que deje en su lugar porque vale más su vida que las cosas materiales entonces pero viéndolo de su punto de vista que ya es la realidad tendría que ser dos tipos de ayudas para las personas que se quedan y los niños y señores que se van que tienen que irse pero siempre siempre queda alguien en casa pues porque como dice usted hay que reír al muchacho que yo le diera la firma pero como a mí me faltó un poquito pedirle que le diera la acta para que necesitaba mi firma si me la iba a formar yo solo con mi firma iban a tener beneficio ellos yo creo yo creo que era beneficio para la protección civil para ellos porque si yo le dije no no van a donar primer lugar que no puedo firmar le dije y segundo que no le dije mejor mire ya ya los está achicando aquí ustedes han venido ya bajó el nivel bastante hasta donde llegaba aquí no estamos hasta donde llegaba el nivel pues aquí llegamos hasta aquí la parte más alta las lanchas aquí han pasado aquí pasaban las lanchas si ustedes vienen más temprano se hubieran gozado yo los hubiera montado en una lancha porque los hubiera llevado una bota todo vamos a revisar un éxito parece una broma lo que le estoy diciendo pero ya es un éxito seguro es como ese volado que están tanto de los cantantes de los domingos no pero tiene un gran éxito aquí éxito éxito es el comienzo este es el comienzo este es el comienzo el primer día de seis o siete parece sí este es el comienzo seguro gracias me siento alegre porque ya tenían tiempo de que yo yo no lo que íbamos ustedes ni ustedes me vi a mí gracias 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 ahí estamos con todo aquí hay aquí aquí donde vivo yo yo me voy a encontrar hasta allá donde ustedes bien porque uno hay que buscar a los amigos mire pues vengan a ver aquí como estaban los otros mire ese niño que carga ahí mi esposa en la de los nietos mire cómo tenemos ahí para allá pero ya este compañero ya anda de ropa de salvavidas esa es una buena señal este hombre no siente frío mientras yo ya me estoy fumiendo ya frío ahora le estoy hablando así algo rápido pueden decir temblar temblar es el frío ya se apoderó el frío la cama así les tocó subir los lugares altos así toca puedo pasar puedo pasar como pues está bloqueado no 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 pobrecita es que no 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 cuando llegó aquí no no se ve nada bien no no se ve la luz pero bien y que ya es manglera viejo mire Las cámaras Arriba Qué difícil Que ahí ya es manglera Ya mire Las zozobras Tal vez aquí no es que una correntada Porque no pasa eso Pero el nivel empieza a subir Los materiales viejos Saben que a veces con esfuerzo Pues se van comprando las cosas Y que un día para otro Perdar todo eso Es difícil ¿No se le ha venido algún lagarto aquí? Ahí hay hoyos Que se le vaya Nomás que andamos aquí Al de salvavidas Y me llega que viene preparado Pues no viene por un percance No anda diciendo que me voy a quitar la ropa Él es salvavidas Sí, vengo listo Bárralo, bárralo Se le juega el punche Vete chiquito No, vete chiquito Quiero ver Nije que no es punche Dice No hay mamá No hay nada Ni poniendo la casa Viene la comida yo siento dolor si nosotros todavía no sentimos dolor pero yo si lo siento usted no lo siente pero yo si el compañero siente tengo que sentirlo yo porque somos cuates si si somos cuates mire esta la cenita ya con ese me puedo comer unas dos que tres tortillas yo si le he hecho chile rico a perro vivieras vos así no te pusieras a llorar pero es cuando uno más aprenda a valorar las cosas ya me dolió aquí me llena de agua depende es que varían las mareas varían las mareas cada seis horas depende de la luna depende de la luna depende conforme el rol es un rol que va cada tres horas llenantes dos 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 tres siete ajá llenantes dos bajantes dos bajantes todos todavía allá sí es de manglas ahí es jampón punche aquí no fue donde fuimos a la otra ayuda así como una dos tres cuatro allá atrás allá atrás y frente al chalecito americano y frente al chalecito no